Tienes bueno el TX100 con José Chito Y bueno, si estás viendo este video Bueno, si estás viendo este video, ahorita no me encuentro En casa, ahorita estoy de viaje Por lo tanto, no te quería dejar sin contenido Ahorita me gusta estar viendo unos unboxings Bastante simples en el canal Sin embargo, no te desanimes Que van a haber más aplicaciones, me gustaría agradecerte Me gustaría tomar un pequeño tiempo para agradecerte Toda la publicidad que me he estado dando, en serio Los aprecio mucho, los quiero mucho La verdad es que ustedes han hecho Que YouTube sea una bonita experiencia Por lo tanto, muchas gracias por todo el apoyo Que he estado recibiendo por parte de ustedes Y bueno, sin nada más que decir Te invito a que te quede saber este video Dado que vamos a estar desempaquetando este bonito accesorio Este bonito cargador inalámbrico Recuerda que solamente son algunos de los dispositivos Que son compatibles Con la carga inalámbrica, ¿no? Entonces, ten mucho en cuenta de eso El enlace como siempre va a estar en la descripción Y sin nada más que decir, yo soy José Ramos Y empezamos con el video Y bueno pues, empecemos con el desempaquetado No ocupamos el cuchillo Pero me gusta sacarlo, la verdad Por la caja contamos con lo que vendría siendo Los dos años de garantía que promete la compañía de Shine Al igual que contamos con un pequeño dibujo De lo que vendría siendo el producto, ¿no? Vamos a remover Vamos a abrir la caja Vamos a sacar el producto Nos estamos topando con un producto Que viene bien empaquetado Por lo visto Vamos a removerlo Bastante delgado como podrán ver Vamos a hacer un pequeño acercamiento Como podrán ver es bastante delgado Básicamente es tan delgado como la conexión a USB Entonces, impresionante Vamos a compararlo con el que viene Por defecto en el LG G3 Que aquí lo tenemos Bastante estorboso y bastante grande A comparación de este como podrán ver Vamos a abrirlo Así es como se abre, ¿no? Listo, así sería el cargador Ustedes pueden ver la diferencia Lo que vendría siendo El cargador El que viene por defecto Por ejemplo en el LG G3 A este que viene aquí Como podrán ver también cuenta con un soporte Para que no se debe estar derrapando Lo que vendría siendo el cargador Al igual que contamos con un bonito Luego aquí lo que vendría siendo De carga inalámbrica Al igual que viene con un plástico de protección No se lo va a quitar en estos momentos Se lo va a dejar Y que se quite con el tiempo Por eso está algo rayado Ahorita que lo estoy tocando Está rayando Viene con un plástico aquí también Siente bastante bien Bastante ligerito Y bueno, vamos a poner la prueba No, la verdad es que sí Prefiero quitárselo Vamos a removerlo Para que no se esté viendo tan mal En el video Y mucho mejor Como podrán ver Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a utilizar Lo que vendría siendo El cable Solamente pues por esta vez El cable que viene por defecto En el LG G3 Yo siempre recomiendo Utilizar estos cables Para cualquier carga Sin embargo Te proporcionan uno aquí La verdad es que se ve bien Se ve grueso Se ve resistente Me agrada mucho Sin embargo Prefiero lo que vendrían siendo Los cargadores de los móviles La verdad es que Este está bastante bien Porque está largo Como podrán ver Es decir Sin tener que tener Que desabrocharlo Podemos ver que está largo El cable Como podrán ver Ahí está Bastante largo el cable Por lo tanto Este sí lo podemos utilizar Para cuando me vaya de viaje O algo por el estilo Lo voy a guardar Y bueno pues Pongamos el dispositivo Vamos a ponerlo bien centrado Para que agarre bien la batería Vamos a dejarlo aquí Y vamos a esperar Que aparezca la animación Del porcentaje de batería En el teléfono Como podrán ver Ya tiene 99% Al igual que Vamos a remover el teléfono Para que puedan ver Esto más de cerca Contamos con una pequeña lucita Que nos va a estar indicando En cuanto el teléfono Este cargado Sin nada más que decir Con esto concluye Este cargador Super delgado Inalámbrico Como podrá ver Bastante delgado Me agarró bastante Por el teléfono Sin embargo Yo siempre prefiero Cargarlo con Corriente directa Sabes Porque bueno Yo utilizo siempre Fundas en el teléfono Esto es como consejo Te lo doy como consejo Yo siempre utilizo Fundas en el teléfono Y tenerlo sin funda Pues me da un poco de miedo Que se vaya a mover la mesa O algo Y se vaya a caer Y se vaya a rayar O romper la pantalla Entonces sin nada más que decir Con esto me despido Que tengas un excelente día Muchas gracias por el apoyo Te veo en el siguiente Gracias ¡Suscríbete!